Límite de funciones fraccionales. Vamos a un ejercicio número 7 y 8 de la serie de 10 ejercicios que estamos traiendo para ustedes sobre este tipo de límites aplicando el método de factorización independientemente del tipo de función que sea, que aparezcan trigonométricas, en este caso polinómicas, exponenciales, logarítmicas, etc. Vamos a proceder entonces a calcular estos dos límites. Ya hemos hecho 6 límites anteriores, en 3 días anteriores, este es el cuarto video y nos faltan otro video más con el ejercicio 9 y 10. Y ahí vamos a darle para ustedes los 10 ejercicios que les hemos traído sobre el límite de funciones fraccionarias en el caso en que se indetermine, o sea, de la expresión 0 sobre 0 y tengamos que efectuar transformaciones, en este caso mediante factorización, para poder eliminar la indeterminación y proceder entonces a calcular su límite. Vamos a ver el número 7. En el número 7 aparece una expresión, una función trigonométrica en forma de fracción, donde aparece la función seno con argumento x y argumento 2x. Recordamos, vamos al número 7, que lo primero, siempre lo están planteando, que vamos a hacer en un límite, es evaluarlo, para ver qué ocurre en esa evaluación. Si nos da un valor real y no se indetermina ni se indefine y reduzca un número, repito, entonces precisamente ese es el valor de ese límite. En el caso que no nos dé, o no es una forma indeterminada, entonces buscamos un método para poder eliminar la indeterminación y poder calcular el valor de ese límite. Vamos a evaluar, x es una 0, repasamos la x por 0 donde quiera que esté, nos quedaría igual, 2 por seno de 0, menos el seno de 2 por 0, sobre seno cuadrado de 0. Esto nos va a quedar, seno de 0, sabemos que es 0, sería 2 por 0, 2 por 0 es 0, seno de 0 es 0, seno de 0 es 0 al cuadrado de 0. Esto nos quedaría, 2 por 0 es 0, menos 0 es 0, 0 sobre 0, que nos dio una forma indeterminada. Es decir, este límite no se puede calcular mediante una evaluación directa. Hay que aplicar entonces algún tipo, algún procedimiento para poder eliminar su indeterminación y proceder entonces a calcular este límite. ¿Qué vamos a hacer entonces en el número 6? Bueno, vamos a transformar, como aparecen funciones trigonométricas, aquí podría aplicar las propiedades de las entidades que conocemos. Aquí aparece el seno del ángulo doble del ángulo 2x y sabemos la fórmula del ángulo 2x. Recuerden que el seno de 2 alfa, el ángulo duplo, es 2 seno de alfa por el coseno de alfa. Una fórmula trigonométrica para el seno del ángulo duplo. Eso podría calcular o transformar esta expresión mediante el seno del ángulo duplo. Y nos quedaría, vamos a trabajar en el numerador, nos quedaría 2 seno de x menos, voy a transformar, repito, seno de 2x en 2, como quedaría aquí, seno de x por el coseno de x. Esto, evidentemente, nos ha quedado dos términos, este término y este término, que este término era el seno del ángulo duplo. Y cuando aparecen dos términos, repito, estoy trabajando solamente en el numerador, estos dos términos, aparece algo común, se repite el 2 y se repite el seno de x. Por lo tanto, existe un factor común, 2 seno de x. Y procedo a efectuar el cálculo, 2 seno de x entre 2 seno de x a 1 menos, 2 seno de x por el coseno de x entre 2 seno de x, me quedaría coseno de x. Esta sería la forma en que ha quedado factorizado nuestro numerador. Vamos a ver entonces, nos quedaría el límite cuando x tiende a ser de, mi numerador, 2 seno de x por 1 menos coseno de x. La pregunta es, aquí aparece 1 menos coseno de x, pero yo tengo aquí seno cuadrado de x en el denominador. Yo podría transformar este seno cuadrado de forma tal que lo pueda convertir en coseno y simplificar los cosenos. Sí, porque precisamente, el coseno de x, en este caso, cuando x tiende a 0, el coseno de 0 es 1 y 1 menos 1 es 0. Este factor me indetermina precisamente el límite, al igual que cuando el seno, en este caso el ángulo, vale 0. Por lo tanto, si yo pudiera transformar el seno cuadrado en función del coseno, podría simplificar estos factores. ¿Puedo hacerlo? Bueno, vamos a repetir lo siguiente. Este seno cuadrado, desde luego, puedo escribirlo aquí, el seno cuadrado de un ángulo alfa, por identidades trigonométricas, no es más que 1 menos coseno cuadrado de alfa, ya que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1, por identidad trigonométrica. Y aquí, esta expresión, no es más que una diferencia cuadrada, y la puedo escribir como 1 más coseno de alfa, por 1 menos coseno de alfa. Por lo tanto, puedo decir que el seno cuadrado de alfa, lo puedo representar como una diferencia cuadrada. 1 más coseno de alfa, por 1 menos coseno de alfa, porque él es 1 menos coseno cuadrado de alfa. Por lo tanto, este seno cuadrado de alfa, lo puedo escribir como 1 más coseno de alfa, por 1 menos coseno de alfa, que es lo que hemos hecho en esta transformación, aplicando identidades trigonométricas. Por lo tanto, podemos determinar que ya en este límite, a lo de factorizado, tanto el numerador como el denominador, existen factores comunes, y al existir factores comunes, lo podemos simplificar. Simplificamos los dos factores comunes. Por lo tanto, me ha quedado un límite de una función reducida o simplificada. Límite cuando el pi tiende a 0, y nos ha quedado en el numerador 2 seno de x, y en el denominador 1 más coseno de x. Y ahora, ¿qué pasaría? Como ya eliminé la indeterminación, entonces vuelvo a hacer una segunda evaluación. Me quedaría 2 seno, reemplazo la de x por 0, sobre 1 más coseno de 0. ¿Qué me quedo entonces? Entonces, 2 que multiplica seno de 0, sabemos que es 0. Porque haya 1 más y coseno de 0, sabemos que es 1. 2 por 0 es 0, 1 más 1 es 2, pero 0 sobre 2 no es 0 sobre 0, no hay forma determinada. 0 sobre 2 es 0. Por lo tanto, hemos calculado el valor del límite. Este límite es igual a 0. Es decir, esta función, cuando x es una 0, se aproxima al valor 0. Entonces, hemos calculado mediante transformaciones en factorización, aplicando precisamente identidad extremométrica, hemos eliminado la parte o el factor que indetermina este cálculo de límite, hemos evaluado de nuevo y hemos obtenido su valor. De igual forma, vamos a proceder con el número 8. Pero en el número 8 lo que aparece son funciones polinómicas, no trigonométricas. Y podemos entonces intentar también, después que evaluemos directamente, tratar de factorizar. Vamos entonces a ahorrar, para utilizar la pizarra, para el número 8, y analizar cuál sería el procedimiento más lógico para calcular este límite de esta función. En este caso, repito, es un polinómico. ¿Cuál es el primer paso de un límite? El primer paso, recuerden que sería evaluar. Para cualquier tipo de límite. Evaluamos. A ver qué pasa. ¿Qué hacemos para evaluar? Reemplazamos la x por el valor al cual tiene el límite. Nos quedaría igual. 5, reemplazo la x por el valor 2 al cuadrado, menos 20. Dividir 3 por el valor de la x, que es 2, al cuadrado, menos 6 por el valor de la x de nuevo, que sería 2. Nos quedaría, en los cálculos, 2 al cuadrado es 4, por 5, daría 20, menos 20. 2 al cuadrado es 4, por 3, me daría 12. 6 por 2, sería 12. Entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó 0 sobre 0. ¿Qué nos ha quedado? Una forma indeterminada. Por lo tanto, volvemos a analizarlo, igual que el número 7. Forma indeterminada. ¿Qué hay que hacer entonces? Este límite no se puede calcular directamente, porque da 0 sobre 0, pero sí me está diciendo que yo puedo transformarlo por alguna forma, algún método, y tratar de eliminar precisamente el factor que lo determina, que me hace 0 sobre 0, y después volver a evaluar por segunda vez. Ya evaluamos y vemos que no se puede. Volvemos entonces a preguntarnos, ¿qué hay que hacer? Entonces, vamos a tratar de eliminar la integración. Como es un cronormio, vamos a tratar de factorizarlo. Vamos a ver, en el numerador, nos quedaría igual, límite, cuando x tiende al valor 2. Y vamos a ver qué tipo de factorización admite. 5 x 2 menos 20, hay dos términos, en este caso hay factor común 5, porque 5 y 20, los dos son divisibles por 5, y me quedaría 5 que es multiplicado. 5 x 2 entre 5, me daría x al cuadrado, menos, y 20 entre 5, me daría a 4. En el numerador, entre 3 y 6, hay factor común 3, pero también hay factor común x. Tomaría la x, tomaría la x como el menor exponente, sería x. Exponente 1. 3 x 2 entre 3 x, me daría x, porque 3 x por x, me daría 3 x 2. Signo con noción, respetando los signos, menos, y 6 x entre 3 x, me daría 2, porque 3 x por 2, me daría 6. La pregunta, ¿existe algún factor que se pueda simplificar para eliminar la indeterminación? Todavía. Pero, hay un problema. Aquí todavía se puede factorizar más, y sabemos que x 2 menos 4 es una diferencia cuadrada. Entonces, vamos a factorizarlo. Nos quedaría el límite cuando x tiende a 2, y vuelvo a factorizar el numerador. x 2 menos 4, no es más que una diferencia cuadrada, y lo puedo factorizar. x 2 en x por x, uno con más y uno con menos, la raíz de 4 sería 2 y 2. x 2 menos 4 en x más 2, por x menos 2. Ya el denominador estaba factorizado. Y ahora sí vemos que podemos simplificar o eliminar factores que indeterminan. Si x tiende a 2, 2 menos 2 es 0. Es decir, el que indetermina es este factor, que me hace ser, por lo tanto, puedo simplificar que hemos eliminado el factor, repito, que indetermina esa función. Por lo tanto, obtendría el límite de una función reducida, simplificada, de la original, y me queda 5 que multiplica a x más 2 sobre 3x. ¿Qué hay que hacer entonces ahora, después que se eliminó la indeterminación? Volver a evaluar por segunda vez. Evaluado, cuidado, 5 que multiplica. x tiende a 2, sería 2 más 2 sobre 3 por 2. Esto me daría 5 por 2 más 2 es 4. 3 por 2 es 6. Esto me daría 20 sobre 6. Simplifico. Mitad de 20, 10. Mitad de 6, 3. 10 sobre 3. Ese sería el valor del límite de esta expresión fraccionaria, donde hemos factorizado mediante factor común, diferencia cuadrada y un factor común. Entonces, vamos a revisar. Lo que estás haciendo. Y no pedirle. Esto es lo mejor. ¡Geico! Y no olvido.